Buenas noches, ¿todos van? Por aquí somos mi bandera, ¿os van? ¡Roma, seda! ¡Alberta, mi caballo! ¡Alberta, mi caballo! ¡Alberta, mi caballo! Siga, siga la música. Salud para Andy, para la familia de Tricomayo. ¿Dónde está la familia con beso? Levanta la vaso. Un éxito de oro. En Perú está la locura de la vaina. Hoy desde su viernes, Tricomayo, está con gracia de hacer unas emociones. Luz Sánchez, Angie. Vamos arriba. Vamos arriba. Vamos arriba. Sí, sí. Para Angie. La verdad para Jorge. En Perú está la locura de los pantalones. En Perú está la locura de los pantalones. En Perú está la locura de los pantalones. Está la locura de los pantalones. Música Pásame, pásame a vos rengaló. Al Tecno, ¿dónde está la gente más alegre que levanten las manos? Y así, pa'lmás, arriba, palma, arriba, 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 hermano. Y manos arriba, y la rosa arriba, y la rosa arriba, y la rosa arriba. Y la rosa arriba, y la rosa arriba, y la rosa. Bollería, y la rosa arriba, con alegría. Saludos a la Rosa, para Gloria, para Lilith, para Sonia. ¡Chinas, una bubia! Chupa, chupa de día, chupa de noche. ¿Cómo está la gente por aquí? ¡Una bubia! Muchas gracias, manita, señorita. Muchísimas gracias. Gracias a la gente de Pirito Mayo. ¡Hola, hola, hola! Saludos a todos ustedes, parte del Grupo Dulce de Día. Saludos a la campanita que está grabando también, para la señorita con su cervecita. Ella está tan temprano. ¡Amor de pobre! Otro de los clásicos de oro del Píctor Romero Peso. Hoy la de Pirito Mayo en su tierra. Pirito Mayo para el Talud, América y el Mundo. ¡Amor! ¡Amor de pobre! ¡Amor de pobre! ¡Amor de pobre! ¡Las ganas! ¡Libertad, levanta tu cerveza! ¡Libertad, levanta tu cerveza! ¡Libertad, levanta tu cerveza! ¡Las ganas! ¡Arriba! ¡Las ganas! ¡Arriba! ¡Libertad, levanta tu cerveza! 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 ¡Señoros y señores! ¡Sorbrales, señorabres! ¡Libertad, levantan! Siga la música, siga el ritmo y el sabor y el color de nuestra música trupecana tigra solamente en acciones originales. ¡Ahí! Siga la música, siga el ritmo y el sabor y el sabor y el sabor. Siga la música, siga el ritmo y el sabor y el sabor y el sabor y el sabor y el sabor. Siga la música, siga el ritmo y el sabor y el sabor y el sabor y el sabor y el sabor. Tres canciones, recuerdos y cuerpos